Hola chicos y chicas, en este video le estaremos hablando y enseñando la confirmación de que la canción de Aiden Gallagher 4 de julio era para Jessica y no para Hannah como muchos especularon desde que se estrenó. Debes ponerte a analizar bien la letra de la canción para darte cuenta que se refiere a la mismísima Jessica Belkin y más, si entras a su perfil de Instagram de Aiden Gallagher encontrarás más pruebas, pero si te quieres enterar que fue lo que confirmó que esta canción es para ella, quédate aquí, pero no sin antes suscribirte a mi canal y activar la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi vídeo. Así que comenzaremos ahora. Como sabemos hace poco se habló de que se descubrió la verdad de la canción de Aiden Gallagher llamada 4 de julio que desde que se estrenó siempre se ha dicho que fue para su ex Hannah McCloud ya que fue la última que tuvo y en la que si Aiden Gallagher compusiera algo de amor pues es algo lógico que los fans piensen que es para ella o sea para su expareja anterior y como hemos mencionado anteriormente nos enteramos que no era para Hannah McCloud, todos estábamos equivocados, es una canción dedicada a ese primer amor que al parecer no se olvida, quien es Jessica Belkin, la hermosa rubia que conoció en Nickelodeon y desde ese momento para ese tiempo que tenían una gran química compartieron muchos momentos juntos momentos que al parecer Aiden Gallagher atesora de gran manera en su corazón. Después que salió a relucir eso del tema de 4 de julio muchas fans dijeron que estaban un poco confundidas ya que el mismo actor había dicho si no me equivoco en Patreon que esa canción era para Hannah McCloud porque alguien le preguntó y él mismo la mencionó y dijo que fue en 4 de julio que fue a ver los fuegos artificiales con ella, desde ese entonces todo pensaron así, pero la verdad es otra, todo indicó que se trataba de Jessica Belkin, pudimos ver en su cuenta de instagram fotos de él con Jessica la cual él mismo publicó y en la descripción escribió que después que pasaron un gran día de piscina irían a ver los fuegos artificiales, todo eso lo subió el día 5 de julio del 2015 pues ya sabemos que el mismo día 4 de julio estuvo bastante ocupado pasándola bien como para publicarlo, pero para que estés el 100% convencido de que es para Jessica Belkin encontramos este vídeo de fuegos artificiales que también había publicado Aiden Gallagher en su cuenta de instagram en la cual etiquetó y mencionó a Jessica Belkin o sea que si fue con ella a verlos. Como podemos ver en el vídeo aunque está bastante rápido así lo subió el actor a su cuenta de instagram es el día en que vieron los fuegos artificiales juntos y para que te convenzas más esta es la descripción del vídeo y escribió pasando un pequeño lapso de tiempo juntos y podemos ver claramente que mencionó a Jessica Belkin junto a tres emojis con los ojos en corazoncitos. Ahora dime si estás completamente convencida de que la canción era para Jessica Belkin y no para Hannah McCloud como todos creíamos. Déjalos saber en los comentarios también para los que no saben de qué estamos hablando le dejaré el vídeo de cómo comenzó este tema de la canción de 4 de julio entre Hannah McCloud y Jessica Belkin. Aiden Gallagher y sus parejas han sido el tema más tocado de él además de su talento como actor, cantante y compositor, embajador de la ONU y todo lo que ha logrado cuando un artista gusta mucho al público y un chico tan guapo como lo es él las fans lo primero que hacen es ver quiénes han sido sus parejas no sé si para estar al tanto de su vida amorosa o si para auto ponerse celosas porque ya después no quieren saber de sus ex novias por haber estado con él. Sabemos que Aiden Gallagher en la actualidad es un adolescente casi adulto y ha tenido pocas parejas amigas con derechos o amiguitas como deseen llamarle a la más que conocemos es a la peli roja Hannah McCloud pues se habla mucho de ella y de su relación porque a pesar de que eran preadolescentes no fue una llena de toda felicidad más sin embargo sabemos que el primer amor de Aiden Gallagher lo fue Jessica Belkin. En una ocasión se mencionó que Aiden Gallagher le estaría dedicando una de sus canciones a su ex novia Hannah McCloud ya que él mismo llegó a decir que esa canción la escribió por ella y fue un día como un 4 de julio en el que fue junto a Hannah McCloud a ver los fuegos artificiales y fue uno de sus días más bonitos pero de lo que nos enteramos que nos dejó bastante sorprendidos ya que lo que les voy a contar a continuación concuerda muy bien y puede ser que sea cierto. Todos hasta el día de hoy hemos pensado que la canción 4 de julio está dedicada a Hannah McCloud pero en realidad puede ser que no esté dedicada ni pensada en ella sino en Jessica Belkin así mismo como lo escuchan. La canción 4 de julio podría ser un romántico momento que pasó con Jessica Belkin y aunque eran niños es un momento de Aiden Gallagher que atesora y guarda en su corazón. Lo sabemos porque nos llegó a través de Instagram estas imágenes que como podemos ver con Aiden Gallagher y Jessica Belkin juntos pero la descripción es lo que nos deja un poco sorprendidos porque dice lo siguiente, después de la fiesta en la piscina y de camino a ver los fuegos artificiales se puede apreciar que la imagen y la publicación tienen la fecha del 5 de julio por lo que el actor lo subió el día siguiente del 4 de julio donde la pasó más que bien con Jessica Belkin lo cual todo indica que la canción se refiere a Jessica Belkin y no a Hannah McCloud como todos creíamos y eso no lo es todo aún está la prueba más importante la misma canción llamada 4 de julio hay una parte en la que dice así bésame como si fuera 4 de julio los fuegos artificiales se congelan como estrellas en el cielo siempre recordar el 4 de julio la mirada en tus ojos a veces soy víctima de una parte pasada de mí quien sigue sentado contigo en ese árbol. Sabemos que Aiden Gallagher últimamente ha sido vinculado con chicas pero ninguna ha sido verdad y aún se preguntan por qué está soltero siempre se ha dicho que está aferado al pasado como dice la canción y se pensaba que era por Hannah McCloud pero ahora después de todo esto no cabe duda que es por Jessica Belkin también en la parte que dice quien sigue sentado contigo en el árbol esta foto de él junto a Jessica Belkin en un día de campo donde disfrutaron al máximo están en un árbol otra prueba que indica que es para Jessica Belkin definitivamente ya no hay nada más que buscar pues aunque la última pareja que conocemos de Aiden Gallagher no fue Hannah McCloud no cabe duda de que Jessica Belkin le conquistó el corazón por completo y muy bien se dice que el primer amor no se olvida fácilmente y ahora es que podemos darnos cuenta de la felicidad que sentía Aiden Gallagher haciendo cosas sencillas con Jessica Belkin como ir al campo jugar juegos juntos escalar ir de piscina eran los mejores momentos que disfrutaba de verdad en cambio si vemos imágenes o vídeos con Hannah McCloud todo se trataba de farándula alfombras rojas posando para fotógrafos imágenes en restaurantes y demás por lo que se ve definitivamente cuál era el verdadero amor de la primera relación y cuál era el interés de la otra relación ahora te pregunto qué piensas sobre a quién es dedicada la canción a Jessica Belkin o a Hannah McCloud tiene sentido la imagen de Aiden y Jessica deja tu opinión en los comentarios y por si no sabes cómo Jessica Belkin le robó el corazón a Aiden Gallagher aquí te voy a dejar uno de mis vídeos anteriores para que te enteres de más hola chicos y chicas hoy le vamos a estar hablando sobre Jessica Belkin la que todos conocemos como el primer amor de Aiden Gallagher donde se conocieron desde muy pequeño Jessica Belkin fue el primer gran amor de Aiden Gallagher superando a Hannah McCloud si bien nunca hubo una confirmación oficial pero la química en el set de Nickelodeon era innegable Jessica Belkin y Aiden Gallagher fueron actores de Nickelodeon en la serie Nicky Ricky Dickens Down desde entonces ambos jóvenes se volvieron grandes amigos tanto dentro como fuera del set sin embargo parece que esa fuerte amistad mutó a algo más y durante algunos años algunos fanáticos creyeron que eran novios y aquí entonces el primer amor de Aiden Gallagher actual protagonista de la serie umbrella academy salí de excursión y rescate a este super modelo de una manada de osos polares escribió Aiden Gallagher en su cuento oficial de instagram junto a la foto donde posa con Jessica Belkin eran apenas unos niños Jessica Belkin es una famosa actriz de cine televisión y comerciales de sólo 18 años de edad apareció en Pretty Little Liars y American Horror Story al igual que Aiden es cantautora y lanzó sencillos originales llamados Mother y Six Flags actualmente Jessica Belkin posee más de 600 mil seguidores en Instagram es toda una mujer bella y talentosa impactante modelo que lleva muy bien la indumentaria rosa y el estilo chic no hay dudas que Aiden Gallagher alguna vez pudo haber caído a sus pies como podemos observar en varios de los vídeos cuando estaban juntos además de que eran niños se la pasaban muy feliz juntos es una pena que esa relación sea cual sea la razón se haya distanciado pues a las fanáticas de Aiden Gallagher les gusta verlo feliz y no como cuando estaba con Hannah McCloud que bueno Aiden Gallagher podría estar feliz pero Hannah con él en lo absoluto no se sentía nada bien pues muchos dicen que estuvo con él sólo por la fama además de que era bastante tóxica como siempre gracias por todo su apoyo no olviden seguirme en mis redes sociales facebook e instagram